¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Ah, que siga aquí! ¡Muy bien! ¡Adiós! No me interesa hablar contigo, la verdad. ¡Ah, a pasar! ¡No quería hacerlo con ese, joder! ¡Ahí a tortillitos, venga! ¡Vámonos! ¡Gatos! ¡Meow, meow! ¡Vamos, anda, hay gente! ¿Dónde está? Está ahí dentro, mírala. ¡Uh, aquí hay guardias! ¡Muchos! ¿Lo encontraste? ¡No de suerte! Acabando en el barrio, el barrio no había visto. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡A ver, capitán de la guardia! ¡Soy un nuevo cocinero! ¡Venga! ¡No de suerte! ¿Qué quieres? ¿Qué? ¡Déjame entrar, coño! ¡Vamos! ¡Ah, hermano! ¡Ah, hermano! ¡Si solo sabías lo que quiero! ¡Soy Geralt de Riven! ¡A la vez que Rosa se convierta en un Stryger! ¡Soy seguro que una papa! ¡Ah, bueno, vamos a entrar por detrás! ¡Ah, bueno, vamos a entrar por detrás! Seguro que hay una entrada trasera. Siempre la hay. ¡Qué gracia! ¡Qué estilo! Mmm, vale, quizá no por aquí. Por aquí no, vale. ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Uh! ¡Qué mandado! ¡Cosas, cosas, cosas! ¡Cosas, cosas! Eh... Es peor que la mía, pero... Bueno, espera. 248... No, o sea, definitivamente peor que la mía. Vamos a ver qué más hay por aquí. ¡No! 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 ¡No quería caerme! ¡Ay, no! ¡A la dos y en el quinto coño! ¿Y ahora cómo salgo de aquí? ¡Genial! ¿Y ahora qué? ¡No! ¡No! ¡No quería caer un agujero para ver a...! ¡Vale! ¡Por aquí no entonces! ¡Perfecto! Pues... ¡Muy mal! ¡Vamos! ¡Me cago en Dios! Vamos a subir otra vez Y ahora como se supone que subo Joder, que lío Ah, por dios Ahí no he entrado Pero no tengo claro que pueda entrar por allí No, subir por allí, no sé Vamos, no creo que se pueda subir por allí Ay, que pereza, tío Que no se pueda caminar rápido, por dios ¿Qué? Acabo de morirme No jodas, la partida guardada No sé cuándo fue Ay, siempre se me olvidó guardar manualmente Joder Ah, por dios, a ver Mierda Ah, vale Qué suerte Vale, vale, no es tan lejos, no es tan lejos Venga, vamos a volver con el balón Sí, me gustaría regresar Vamos Vamos, vamos, vamos Oh, qué bonito Lo voy a omitir Lo voy a omitir Vamos a omitir Vale, este no tengo nada que decir Vámonos Vale, definitivamente por ahí no se puede Por aquí tampoco Tiene que haber una forma de entrar allí Tú Todo, todo, todo Vale, ni caso Perfecto A ver, por ahí ya había ido y no se podía Ay, yo creo que me muero si me caigo ¿En serio? Oh, por dios, venga, vale Doble muerte inútil en esta partida Qué puto inútil Bueno, ya sabemos No hay que tirarse de sitios altos Uno se muere Muy bien Hemos aprendido la lección Vámonos, venga Otra vez Vamos, sí Vamos a regresar Hopper Qué mala pata, por dios Hay que encontrar una forma de entrar A omitir, venga Vamos a omitir Sí, sí, muy bien Vámonos Tiene que haber alguna forma de entrar Si no es por allí Habrá que ir por el otro Bueno, vale A ver, cállate Vamos a hablar con ellos primero Ahí, venga Vamos a hacer lo mismo Buscamos a esto Nada, nada, nada Vale ¿Puedo hablar con ellos otra vez? No, no Vale Vamos a hacer una cosa primero Guardar partida Nueva Bien Así empezamos desde aquí En caso de que sea necesario Ahí se abre Bien Hola, Mayerdo Cállate Está cerrado Y aquí también Ah, vaya, por dios No, por aquí nada A ver Vamos por aquí, por aquí, por aquí Húite aquí, malditos No, no No puede ser No puede ser Ha resbalado Ah, por dios Bueno, por lo menos Estamos en la olla Venga Sabemos más o menos Por dónde ir Ah, he guardado Después de hablar con ellos, ¿no? No me dejarán Hablar con ellos otra vez Podría haber Pro quitarme las espadas A ver qué pasaba A ver si no me veían Como mala persona Ya ¿Qué está haciendo aquí? Ah, mira Otra guardia ¡Uff! ¡Quieta! No tengo la guardia No, por aquí no Por aquí no Por aquí no Por aquí no Por aquí, que parece Está el camino Sí ¡Olé! Ah, coño Si hay que ir a escaleras Interesante Carta de amor Querida rosa Desde el primer momento Bla, 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 bla Ah, puedo entrar por aquí O por el túnel Vamos a ver el túnel Este primer momento Uff, me creía que se caía otra vez Por dios A ver qué hay por aquí Oh, ¿qué hace esto aquí? Oh, mierda Joder Otra vez Ahí está Oh Coño Me mueres ya Joder No tengo todo el día Pesados Uh, interactuar Toma, pared A ver Yo me voy a ir aquí Vamos a ver Si está esto oculto Es porque hay algo Cuerdas Correas de cuero Y correas de cuero Vale, nada Liga de lobo Madera endurecida ¿Nada más? ¿En serio? Vaya tristeza, tío Cosa más triste Venga, los huesos Estos se me vienen bien Pues vamos a ver ¿Qué hay aquí? ¿Más? Wow Toma ya Partido en dos Así me gusta ¿Qué hay por aquí? Un frasco inútil Uh Nada Creo que por aquí abajo Mejor en vez de entrar Por atrás Por el jardín O lo que sea No sé cosa Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Uh, aquí se va Para abajo Uy, aquí he cambiado Mucho el aire Eh, pero ¿Dónde estamos? Ah, vale Muy bien Venga, vamos Aquí el aire se hace bueno Otra vez ¿No puedo encenderlo? Jo Esa está encendida Es decir que por ahí Habrá cosas A ver dónde salimos Aquí Ah, esto no se abre Ah, esto no se abre Vaya mierda Entonces, ¿para qué coño estoy aquí? Joder Yo creía que esto me llevaba a algún lado Ah, bueno Venga Pero vemos Hemos encontrado un caminito Uh, a fregar, a fregar No queremos caernos Esto está muy alto Pero vamos a entrar por aquí You fancy men like me Whole town's going on about it So no point playing hard to get, Sugar Puss It's Lady Var Atra to you And I'd advise you to sod off, Sugar Puss Before I report this to Papa Oh, toma ya Who are you? Why are you here? Answer this instant or I'll summon the guards ¿Está ahí en el guardia? Sorry to sneak in, miss I'm Geralt, a friend of the Bard Dandelion Geralt, a... What are you doing here, Vagrant? As you get in I'll let no one in the... Not a word I'll handle this Hold your tongue, sir This Este es Frederick Francis de Bergerac, mi nuevo instructor de swordplay, ¿correcto? ¡Pues mi señora es un periódico! Capitán, ¿crees que realmente Rosa va a traer con Ranth... ¡Miradlo al tru... Como veis... ¿Por qué no te sientes lo que tienes en ti? Espero que lo también. La Rosa tiene un tempero tan malo. No muere la gracia cuando se agrega una sword. ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Móvete! ¡Vamos a ver! ¡Ah, esto va a ser divertido! ¡Venga, doctor! ¡Bien, bien! ¡Papá claramente fue de su camino esta vez! ¡Te voy a reventar! ¡Tengo que saber tu valor! ¡Venga! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡No seas tan mala, por dios! ¡Vamos ya! Y ahora le p争aste y... pero no está narrow. ¡Vamos! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! Muy mala, muy mala. No, es que tú eres muy mala. ¿No hemos hablado hace un momento? ¿Estoy imaginando cosas? ¿No teníamos esta conversación en el jardín? ¿En el jardín? Sí, sí, en el jardín. Entonces, ¿qué es lo que dijiste? ¿Por qué estás aquí? Antes de preguntar, tengo que admitir que tienes que hacer muy bien con el jardín. Una puntilla, no te expulsar el flanco izquierdo cuando te acercas. Oh, sé, es un maldito. No te parece que se hagan. Yo esperaba encontrar alguien en Novagrad que podría ayudarme a hacerlo. Entonces, pero... no te pido intentar intentar me acercar con consejos. Ya admitiste que no eres aquí para darme enseñanzas. Ok. ¿Vale a preguntar sobre tu re... Rhetorica, tutor? Un buen amigo. Es por eso que papá lo contrató, pero no lo que el barde tenía en mente. ¿Tienes que no era? Pero... Si le llamas a él a buscar a mí una relación... Si... Parece que mis hermanas tuvieron un poco de divertido a nuestro gasto. ¡Ah! ¡Que despele otra vez! ¡Vale rápido! ¡Vale rápido! ¡Ah! ¡Maldita! ¡Oh! 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 Madre mía, tanto correr, que pesa que es. ¡Ah! No he estado lo mismo todo el rato si quieres, eh, no me molesta, venga Venga, ¿qué? Defiéndete, defiéndete Bueno, si no eres un instructor, seguramente deberías ser uno No puedo, no me refiero ¿Qué dos son los dos, amor? ¿Te preguntaste sobre mi relación con Dandelion? Bueno, aquí está el maestro de mix-ups, Edna Va... Espérate, entonces fue tú en el jardín De hecho, fue yo, ¿por qué? ¿Rosa intentó a jugarte a una fuga? No seas malo Hemos hecho esto desde que éramos hijos Más hijos, gente... A ver... A veces, sí, pero... Si te despegaste tu boca de gato por un momento, amada pequeña hermana, podría... Edna enviarte a Dandelion algunas letras de amor Ella registró mi nombre Concedida como si... Yo estaba dejada para repelar a Rosa Tengo las mejores intenciones, ¿sabes eso? Quierencia, venga Oh, eso es un mentor, fuerte y fuerte Escucha, solo quiero saber una cosa Edna podría tener Mi querida hermana, nunca habría tiempo en un... ¿Verdad con pasión? Para una que incessantemente aprecia a otra mujer ¡Ay, por Dios! ¡Madre mía, mujeres! ¡Callaos! A ver... ¿Os interesa política? ¡Tatatata! El emperador y sus seguidores deben estar eufóricos Pregunto cómo irá la guerra Bla, 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 bla Tengo otra pregunta que haceros Se comportaba Jesker de forma extraña ¡Esto es importante! ¡Esto es importante! ¡Edna! ¿Qué? ¡No se puede pensar que seguía la convención! ¿Recuerdas cuando tomas... ...leses de la cemetería? ¡Nos hemos comenzado a visitar las obras de profesores de Oxenford! ¡¿Quién? ¡Escéntricos! 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 A ver... ¿A quién era la verdad? ¡Cállate! 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 Tengo que preguntar a Zoltán sobre esto... ¡Bueno! ¡Tengo que irme! ¡Escéntricos! ¡Bueno! ¿Puedo... ¡Venga! ¡Te daré clases! ¡Escéntricamente convincente, mía! ¡Dónde estás! ¿Cómo estás aquí, mañana? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos, maestro! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Muchas mujeres! ¡Dios mío! ¡Cállate! ¡Pues muy bien! Los libros siempre son buenos, vale, eh, salta, gracias, no, encima la puerta no, ay, 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 venga, ay, gracias, no, para adentro, no, por dios, que mal, que mal, ahí no hay otra, aparte la del jardín, gol, oh, un piso de arriba, este que lo he comprado, creo, no, ah, venga, hay un piso de arriba, luego no se sube, por aquí, vamos a ver que se esconde aquí en el piso de arriba, nada interesante aquí, nada interesante aquí, nada interesante aquí, joder, hay muchas cosas interesantes en este, eh, ¿otra vez el susurrador este los cojones? Bueno, venga, vámonos, no te mueras, por favor, vale, ¿qué pasa, eh? Maldito, vamos a hablar con Zoltan, uff, está en el quinto baño, Zoltan, capellito, ven aquí, ah, bueno, ah, espera, este, claro, esta es la cosa, ahí, ya está, hey, ¿dónde vas? 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 ¿dónde va? ¿dónde vas a entrar? ¿dónde acá está dentro de la escalera? Que le dón todo. Vámonos, 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 x2 a hablar con Zoltan, x2 a hablar con Zoltan, x2 a hablar con Zoltan, x2 a mal, x2 a hablar, x2 a avisar, x2 a ver a Zoltan y ahí lo dejaremos por este vídeo. Que con las muertes estas gilipollas que he hecho me he retrasado mucho y esto se alarga mucho, así que... régate, a mí no me llaman el demonio, te reviento. Ah, quería que seguir, quería que me querían pegar, hola, que tal, tengo preferencia, soy un mago, no, no contigo, vamos, ya casi llego. Vamos, Zoltan, ahora Zoltan, ¿dónde estás, tío? Es una locuza, ¿no? Un loro. Creo que sí. ¿Por qué no está ahí está? A ver, es una gran noticia. Pero... Bueno, pues nada. Zoltan. Vieron a quemar. ¿Qué está haciendo aquí? No, no, no. Por si da algo interesante, ¿no? Fuera. Muy bien, muy bien. Pues nada, tenemos que ir a ver a la mujer esta. Tenemos que reunirnos con Zoltan y lo vamos a hacer en el siguiente vídeo. Y por aquí lo vamos a dejar de momento. Así que nada, espero que os haya gustado. Si os gusta, dadle al like, suscribiros si queréis. Si no, pues no lo hagáis. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo, gentucillas. ¡Hasta luego!